Personero, las garantías para estas elecciones. Bueno, la idea es participar en todo este proceso para garantizar un proceso electoral exitoso donde los cesarens y los vallenatos salgan a votar de manera tranquila. En lo que a nosotros nos corresponde como personería, estamos apoyando como Ministerio Público en los corregimientos del norte y en los corregimientos del sur, haciendo la presencia institucional como órgano de control y en la ciudad de Bayupal en los distintos puestos de votación.